¡Muerto, mal abrigo! ¡Viva, viva y garrón! ¡Nasí! ¡Siempre abrigo! ¡Siempre abrigo! ¡Siempre abrigo! ¡Siempre abrigo! ¡Mierda, prensa! ¡Dios, sierras o no! ¡Oye, estamos en el momento pronto! Estoy haciendo milagros y tío ahorita de vuelta y se han conseguido conversar con ustedes. ¡Gracias! ¡Viva los alianos sindicales! ¡Viva! ¡Viva el Sintesi! ¡Viva! ¡Viva el Sintesi! ¡Viva! ¡Viva el Sintesi! ¡Viva! ¡Viva el Sintesi! ¡Viva! ¡Vencido el pueblo unido! ¡Cada va a ser vencido el pueblo unido! Atención cuerpo malabrigo, hoy se unen nuevamente las alianzas sindicales de Sintrasi, Sintracopi, su bot S.P.H.E.P.A. Al paración de 48 horas, con el fin de hacer prevalecer muchos derechos laborales, pago íntegro de utilidades, solución a la plataforma de lucha, respeto, apodélico y equitativo a los trabajadores. Los sindicatos unidos no permitiremos más atropellos, ni avalaremos las malas prácticas de estos empresarios extranjeros chinos, que siempre buscan a instituciones para ser las cómplices de sus malas prácticas. El principio del sindicalismo es siempre luchar por la justicia, verdad, transparencia y respeto entre los derechos laborales de los trabajadores. Las victorias se consiguen luchando en las calles y no caen del cielo. Bien, estamos en estos momentos en Puerto Malabrido, donde algunos trabajadores han paralizado sus labores para hoy exigir un reclamo en las afueras de una de las empresas conocidas aquí en Drasuri, donde, por supuesto, ellos han emprendido un paro de 48 horas. Vamos a conversar con parte de lo que es ese equipo de amigos que se suman a la lucha para hacer prevalecer algunos de sus derechos. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Bruno de la Iglesia, amigo. Amigo, coméntenos acerca del paro que ustedes están realizando, ¿a qué se debe? El paro que estamos haciendo es porque no nos da utilidades ya muchos años, ya nos vienen engañando. Antes de esta empresa se llamaba, se crejero más. Ahora ellos tienen plata para comprar más empresas y no, y nos vienen con engaños que nunca hay utilidades, nunca hay utilidades que ellos son buenitos, que siempre nos dan un bono extraordinario. Pero nosotros ya no queremos más engaños, ¿verdad? Nosotros nos unidos, no somos de lo que se debe sacar, somos más de mil afiliados al sindicato. Somos alianzas, tenemos la FIMO, tenemos la FIMO, tenemos la FIMO, tenemos la FIMO, ya estamos cansados de esos engaños. Queremos que ya pare esto, que nos paguen las utilidades, lo que nosotros somos, lo que queremos, lo que verdaderamente nos pertenece. Que no nos sigan mintiendo estos chinos, porque nosotros somos de acá del Perú, ellos fácilmente vienen a llevarse nuestra materia de acá, y el vacilín nos la lleva, no queda miedo, estamos cansados de eso. Vamos a conversar con otros amigos que están aquí también presentes a esa hora de la mañana. Se vienen sumando más trabajadores, están llegando más compañeros del trabajo, donde por supuesto se vienen sumando más trabajadores de aparecer a esa lucha que ellos han emprendido de poder exigir, o con reclamos como ustedes pueden apreciar, viva la clase obrera, abajo los empresarios, siempre de pie y no de rodillas, de norte a sur, este oeste haremos la lucha. Aquí están sumándose más trabajadores a este trabajo de paro indefinido de 48 horas. Estamos a esa hora en las afueras de Puerto de Malabrigo. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Aquí, falla, el miedo se acabó! ¡Aquí, falla, el miedo se acabó! ¡Aquí, falla, el miedo se acabó! ¡Viva la confianza de sindicales compañeros! ¡Viva! ¡Viva la sindicales nacionales! ¡Viva! ¡Viva el sindicato de Xalette! ¡Viva! ¡Viva el sindicato de Tampopi! ¡Viva! ¡Viva el sindicali! Vamos a ver si comenzamos con él. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Marco Antonio Renejo. Marco Antonio. Coméntanos acerca del paro que están realizando ustedes esta mañana. Estamos realizando un paro en contra de la empresa abusiva que siempre pierde y no tiene utilidades. ¿Esto sería solamente aquí en Puerto Malabrigo nada más? No, es un paro nacional. Tenemos alianzas con otros sindicatos, lo que es la SUMOV, la Sintracofi, ese PCEA. Es a nivel nacional, paro nacional. Desde Bayóbras hay un paro. ¿A qué hora ha empezado esto? El paro comenzó desde las cero horas. Desde las cero horas ha comenzado aquí. ¿Vemos que siguen sumándose los compañeros? Sí, todavía. Acá estamos en Chipote. ¿Qué es lo que pide? Que se respete el derecho a utilidades. ¿Ustedes han podido conversar con los empresarios? No, hasta el momento no se apresiona nadie. Vamos a seguir nosotros en pérdida. ¿Pero anteriormente ustedes han tratado de reunirse, de conversar con ellos? Claro, sí, pero ellos se niegan. Siempre se declaran en rojo, siempre se declaran en pérdida. ¿Por ejemplo, qué es lo que piden ustedes? Nosotros, como te digo, los departos con utilidades. Todos los años la empresa pierde, pierde utilidades. Declaran en rojo. ¿Están empezando a hacer alguna olla común de repente? Claro, vamos a abrir. ¿Cuál es el mensaje para algunos compañeros que han optado de repente de quedarse trabajando? El mensaje es que se pongan en pie de lucha, porque son que les roban. Derechos a la vida. Y a la larga el pan hace tiempo. ¿Cuántos trabajadores aproximadamente hay en el puerto de afuera? Nosotros acá somos 25 trabajadores. En el Cintracopi es Cintracopi. Ahorita, como ves, acá es uno de mis compañeros. ¿Hay otros lugares, otros puertos también? Claro, como te digo, se le va a ayudar, se le va a ayudar, se le va a ayudar. Ellos pidiendo de que se les cumpla, por supuesto, sus derechos. Siguen llegando más trabajadores que se suman a esa hora a la lucha aquí en las afueras de una conocida empresa pesquera. Siguen sumándose los trabajadores pesqueros. Siempre de pie, y nunca se lo vea. Siempre de pie, y nunca se lo vea. Siempre de pie, y nunca se lo vea. El mal es peruano, y no se lo llevo. El mal es peruano, y no se lo llevo. Y con los señores a Brigado Martín, y con los 52B, se le va a ayudar. Siempre de pie, y nunca se lo llevo. Siempre de pie, y nunca se lo van a dar, se le va a ayudar. Siempre de pie, y nunca se lo llevo. ¡Aquí está, que no se lucha! ¡Déjame con vergüenza! ¡Aquí está, que no se lucha! ¡Los que siempre lucharán! ¡Aquí está, que no se lucha! ¡Los que siempre lucharán! ¡Aquí está, que no se lucha! ¡Los que siempre lucharán! ¡Aquí está, que no se lucha! ¡Los que siempre lucharán! ¡Los que siempre lucharán! ¡Los que siempre lucharán! ¡Aquí está, que no se lucha! ¡Los que siempre lucharán! ¡Aquí está, que no se lucharán! ¡ Muy buena, que no... ¡Alajo! 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 ¡Vamos, compañeros! El mar es peruano y no de los chingos El mar es peruano Y no moren los chicos Aquí, allá El miedo se acabó Aquí, allá El miedo se acabó Aquí, allá El miedo se acabó El pan que no se lucha Se pone por vergüenza El pan que no se lucha Se pone por vergüenza El pan que no